Hola fans, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a UXTV.com Mi nombre es Jefferson Malonado y hoy les traigo la lección número 9 del curso básico gratuito de WordPress donde vamos a hablar sobre cómo configurar los menús dentro de nuestro sitio web para poder enlazar el contenido de manera correcta y además vamos a hablar sobre el área de widgets, qué alcance tiene, qué podemos hacer con esta área, qué contenido podemos insertar allí y pues va a ser una lección bastante cortita donde vamos a ver específicamente estos dos puntos. Así que sin más que hablar, vamos a comenzar con esta lección. ¡Vamos allá! Muy bien queridos DV fans, bienvenidos de nuevo acá a UXTV, UXTV.com donde pues hacemos todos estos contenidos fabulosos para que ustedes aprendan a diseñar estos sitios web geniales y puedan implementarlos en sus proyectos de emprendimiento. Hoy traemos la penúltima clase, la penúltima lección de este curso gratuito de WordPress básico que ha sido pues de 10 lecciones o va a ser mejor dicho 10 lecciones y justo en esta lección vamos a hablar sobre el menú porque actualmente estos íconos están, o más bien estos enlaces están posicionados en esta parte de acá arriba pero la verdad es que están puestos de una forma pues bastante desordenada como ven el menú de inicio pues debería estar aquí al principio y bueno vamos a ver precisamente cómo ordenar todos estos elementos que podemos quitar o agregar aquí y además también vamos a hablar de esta parte final de lo que viene siendo el menú, o más bien el footer o el pie de página en los elementos que hay justamente acá en el pie de página que vienen siendo los widgets, ¿de acuerdo? Estos dos elementos, tanto el menú como los widgets básicamente nos van a servir para poder ordenar la información, ¿de acuerdo? es justamente lo que estamos buscando. Pero antes de continuar con las clases les recuerdo que aún tenemos cupones para los primeros 25 suscriptores de nuestra plataforma en UXdivi.com donde hacemos cursos especializados sobre WordPress evidentemente pero además de eso hacemos cursos especializados sobre Divi que es el tema de WordPress más usado en la actualidad y además de eso pues tenemos videotutoriales premium totalmente fabulosos para resolver problemas específicos que tenemos con este tema si no saben un poco de qué va este tema y demás les voy a dejar acá arriba en las tarjetitas un enlace sobre un videotutorial que publicamos esta semana perdón, la semana pasada donde enseñamos a hacer una página web precisamente con WordPress y con Divi es como un complemento o una continuación precisamente a este curso donde vimos a profundidad cómo hacer una página con WordPress pero si les interesa saber un poco más sobre Divi tenemos ese tutorial que es gratuito lo pueden consultar ustedes acá en nuestro canal de YouTube o nuestra página web y pueden ver precisamente que va Divi a ver si se enamoran de este tema y dicho sea de paso empiezan a crear cosas fabulosas como las que estamos haciendo acá en UXdivi.com ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez dicho eso vamos a comenzar propiamente con nuestra lección vamos acá, nos vamos a ir a nuestro panel de administración de WordPress que es este que tienen justamente acá y luego de eso lo que vamos a hacer es irnos a apariencia y en apariencia es donde nosotros podemos editar generalmente pues eso, la apariencia de nuestro WordPress ¿Qué tenemos dentro de apariencia? Tenemos primero temas que precisamente esto fue lo que hablamos en lecciones pasadas donde podíamos escoger diferentes tipos de temas estuvimos explorando el 2017, el 2019 estuvimos explorando Generipress, Astra simplemente con activar uno de estos temas vamos a poder ver más o menos cómo se ve nuestro WordPress sin problema, ya lo activamos nos vamos por ejemplo acá y fíjense cómo cambia básicamente el tema es lo que le da esos estilos al sitio web tenemos por acá una barra lateral tenemos por aquí una página con los resúmenes de los posts que hemos creado en lecciones anteriores pero actualmente para efectos de este curso y además en términos recomendables si tú no vas a tener una página informativa o vas a tener una página informativa relativamente sencilla este tema que es el 2020 el de este 2020 casualmente no lo había anotado pero es curioso que el 2020 se lanzó ahorita y estamos en el 2020 así que bien, dato curioso es precisamente este que es un tema muy sencillo pero que puede funcionar como ustedes vieron en páginas precisamente por ejemplo como viene siendo esta página de inicio pudimos editar en lecciones pasadas con el plugin de Stikeable pudimos editar esta sección donde pudimos pues colocar una sección sobre nosotros una sección de servicios luego sección como de preguntas frecuentes una parte del blog y finalmente una parte de contacto entonces bueno, con esto pudimos crear una página relativamente básica bastante funcional con Gutenberg el maquetador visual de Gutenberg que es el que viene por defecto con Wordpress con lo cual esta página pues es bastante rápida y funciona bastante bien ¿de acuerdo? entonces hoy nos vamos a concentrar principalmente en el tema de los widgets y del menú ¿de acuerdo? ¿por qué no voy a explicar nada más hoy? porque en la parte de personalizar lo voy a explicar en la siguiente lección que también va a salir hoy dicho sea de paso pero lo voy a explicar justamente en la lección final porque quiero tomarme mi tiempo para explicárselo son varias las cosas que hay que hacer aquí en la parte de fondo pues la verdad es que no hay mayor detalle simplemente se abre el personalizador y te dice que escojas un color de fondo o una imagen de fondo cosa que no vamos a hacer entonces pues eso no tiene demasiado sentido y aquí en el editor de temas si necesito que le presten mucha atención porque aquí básicamente lo que hace es abrir un editor de código donde están los archivos con los que están hechos el sitio web y me refiero a los archivos de código con los cuales está hecho el sitio web de hecho una vez que entras aquí fíjate que te aparece automáticamente un aviso donde dice que parece que estás editando el tema directamente desde el escritorio de WordPress con lo cual nos recomiendan que no lo hagamos que editar el tema desde aquí si no sabemos hacerlo puede romper nuestro sitio y los cambios podrían hacer que se pierdan futuras actualizaciones de WordPress aquí lo que nos recomiendan es hacer un tema hijo si no saben cómo crear un tema hijo dentro de WordPress les voy a dejar también acá arriba una tarjetita con un enlace a un video tutorial donde enseñamos a crear un tema hijo en WordPress ¿de acuerdo? bien si aún así bueno queremos hacer algo aquí le decimos entendido y bueno básicamente se nos va a abrir una hoja por ejemplo aquí se nos abre la hoja de estilos también tenemos la hoja de funciones y demás pero esto de verdad es que es recomendable que si no le saben ni le muevan esto es Mordor no entren aquí porque es o sea tocar colocar aquí un punto o algo que que bueno un punto o cualquier símbolo y darle guardar podría ser básicamente que el sitio web se rompa con lo cual esto el editor de temas está totalmente prohibido de hecho una vez que tú instalas un plugin de seguridad como lo viene siendo iTheme Security que lo vamos a ver en la siguiente lección directamente el editor de temas se desaparece porque es un tema precisamente de seguridad que aquí no un usuario que no tenga conocimiento no entre justamente aquí al editor de temas entonces bien vamos a irnos a menú apariencia menú y como ven aquí no tenemos absolutamente nada es decir no hay ningún menú creado aquí podemos crear tantos menús como queramos y luego esos menús podemos colocarlos en diferentes partes del sitio web vamos a verlo justamente aquí vamos a ponerle un título este menú que pudiera ser por ejemplo menú principal normalmente así es como llamamos a lo que viene siendo el menú de la cabecera o este que tenemos aquí incluso puede ser menú de la cabecera o header principal la verdad es simplemente que ustedes le pongan un título y que lo identifiquen como o más bien que identifiquen ese menú en la posición en la que lo van a colocar en este caso yo quiero editar este de acá bien una vez que creo el menú yo puedo seleccionar diferentes elementos para colocar en ese menú que puedo seleccionar las páginas que he creado pero también puedo seleccionar entradas o también puedo seleccionar algún enlace personalizado que no sea propiamente dentro de nuestro sitio web y también pudiera seleccionar las categorías de las entradas que he creado ¿de acuerdo? esto funciona muy bien para por ejemplo categorizar más bien para colocar en una en la barra lateral o en la parte inferior un menú de categorías que se vaya actualizando a medida que nosotros coloquemos categorías dentro de ese menú entonces vamos a crear varias primero vamos a crear este principal que se va a comprender de estas páginas en este caso aquí hay tres pestañas las más recientes en caso de que tengas muchísimas páginas pueden ser muchas más incluso luego ver todo que son todas las páginas que tendríamos creadas o buscar alguna página en este caso yo voy a pararme aquí en dice ver todo y voy a decirle que quiero que me muestre la página de inicio bueno de hecho hay dos páginas de inicio es curioso porque hay dos páginas de inicio debería haber una pero bueno uno de estos básicamente es un enlace permanente confundir blog contact nosotros y servicios de acuerdo bien añadimos al menú acá y listo ya aquí que hacemos simplemente ordenamos en el orden que nosotros queremos que estén estos elementos por ejemplo yo quiero que este inicio luego clico y arrastro hasta acá y luego quiero que esté nosotros luego por ejemplo servicios luego blog y luego contacto de acuerdo muy bien aquí lo voy a guardar y pues ya tengo creado mi menú aquí está creado he guardado todo esto y si me voy aquí a una página y lo voy a actualizar ¿qué pasa? no pasa nada ¿y por qué no pasa nada? porque este menú es el menú principal pero nosotros no le hemos dicho a este menú que queramos que sea el menú principal entonces ¿cómo hacemos esto? básicamente tenemos que aquí donde dice en ajuste de menú donde se verá tenemos que decirle donde queremos que se vea precisamente ese menú por ejemplo quiero que sea el menú horizontal del escritorio y el menú de móvil ¿de acuerdo? quiero que sea esos dos le doy guardar ¿de acuerdo? me voy nuevamente para acá actualizo y fíjense ahora sí me aparece ahora sí está y de hecho si lo vemos en móvil nos vamos para acá vemos esto en móvil le damos clic aquí y fíjense aquí nos aparece el menú en móvil también entonces bien con eso ya tenemos este menú asignado pero ¿qué podemos hacer? podemos hacer un menú inferior también ¿por qué no? vamos a crear un nuevo menú y vamos a ponerle un menú inferior menú inferior a ver inferior ese menú va así perfecto y vamos a darle crear menú ahora lo que voy a hacer aquí en el menú inferior es puedo añadir algunos enlaces personalizados que bueno no estén enlazados a nada pero aquí pudiera ser por ejemplo política de privacidad ¿verdad? añado el menú y puedo añadir otra que se llame por ejemplo términos y condiciones perfecto como textos legales básicamente luego por ejemplo uno que se llame ayuda quizás otro que se llame soporte ajá perfecto y pues aquí tengo cuatro vamos a poner ayuda y soporte acá de primeros perfecto y le doy guardar menos bien ya lo cree pero no le he asignado a ningún lugar entonces vamos a decirle que quiero que sea el menú de pie de página para que se muestre en la parte inferior le doy guardar y ahora nos vamos nuevamente por acá para la página inicial le damos recargar tenemos nuestro menú acá y si nos vamos a la parte inferior podemos ver aquí en la parte inferior antes del footer se nos muestra este campo que precisamente es ese menú que creamos en la parte inferior en el pie de página ¿de acuerdo? esto funciona bastante bien de esta manera bien entonces ¿qué más podemos hacer? podemos incluso crear un tercer menú que vamos a usar ahorita no exactamente ahora pero si vamos a usarlo ahorita cuando empecemos a hablar de los widgets vamos a por ejemplo colocar un menú para widgets widgets lo creamos y ahora le voy a asignar pues las categorías todas en este caso bueno de hecho todas estas que hay menos la de sin categoría justo así perfecto y aquí me gustaría que bueno ¿cómo hago aquí para hacer que este menú sea desplegable tal cual como están las categorías con sus diferentes rangos de autoridad simplemente lo que tengo que hacer aquí en auto para que autos veloces y restauración de autos queden dentro de autos lo que tengo que hacer es moverlo un poquito hacia un lado y fíjense que empieza como a meterse en una especie de cajita o en una especie de espacio justo aquí hacia la derecha selecciono este también y allí es donde nosotros le estamos indicando que estos dos elementos pertenecen a este elemento principal lo mismo vamos a hacer con live donde vamos a colocar por acá live tail y creo que eso es todo por el momento e incluso podemos mover este de agricultura justo hasta acá abajo y tenemos dos menús que van a tener un submenú acá y luego unos menús principales justo acá este sí simplemente le vamos a guardar así nada más perfecto muy bien y listo con eso quedamos ¿de acuerdo? entonces ahora ya hicimos lo de los menús ya sabemos que tenemos un menú superior un menú inferior bueno de hecho aquí en este menú superior me gustaría ¿cómo hago luego para editar un menú que ya he creado? simplemente me voy para acá y elijo el menú que quiero editar en este caso quiero editar este menú principal le voy a dar aquí y aquí voy a crear un par de enlaces personalizados este primero que por ejemplo se llame nosotros por ejemplo sea historia suponiendo que tengamos una página de historia particular este se me crea acá abajo pero ahora lo que voy a hacer es moverlo justo hasta abajo de nosotros y ponerlo un poquito hacia la derecha justamente así es como creo un submenú dentro de ese menú y luego en servicios puedo colocar por ejemplo servicio 1 ¿no? por decir algo bueno así 1 perfecto igual lo arrastro y lo suelto justo abajo de servicio un poquito hacia la derecha y le doy guardar menú ahora vamos a ver como se nos despliega acá en la parte frontal fíjense que ahora aparecieron un par de flechitas unas flechitas al lado de nosotros y al lado de servicios que precisamente lo que indica es que hay un submenú allí si pasamos por encima de nosotros fíjense que se crea una pestañita que dice historia y aquí una pestañita que dice servicio 1 si yo le agregara por ejemplo otro enlace personalizado que se llamase servicio 2 bueno así 2 y este servicio 2 lo voy a agregar justo abajo del servicio 1 le doy guardar nos vamos a la página principal actualizamos y si nos vamos a servicio allí se crea el servicio 2 de esta manera podemos crear una especie de submenú en cada uno de los elementos del menú ¿de acuerdo? entonces ahora una vez que nos quede claro cómo funcionan los menús qué podemos hacer con el tema del pie de página como viene por defecto esto viene así súper horroroso y sin ningún tipo de sentido entonces lo primero que me gustaría hacer es que acá en la parte de widgets si nos vamos a widgets tenemos un montón de campos donde nosotros pudiéramos hacerlo en la página en el pie de página 1 y el pie de página 2 pudiéramos colocar todos estos elementos que tenemos acá de este lado antes de eso me gustaría ver si puedo detectar el pie de página para ponerle un pie de página 3 que en teoría debería ser bueno no aquí está pie de página 1 pie de página 2 me parece que esta plantilla esta opción de este tema no nos permite colocar más más pies de página es decir sí es decir nada más podemos colocar uno solo ¿de acuerdo? o sea es decir no podemos colocar más pie de página solo tenemos pie de página 1 y pie de página 2 con lo cual ¿qué voy a hacer acá? lo primero es ver más o menos cómo se visualiza tenemos este este pie de página acá y este de acá de la derecha aquí ya tengo una barra de buscar más bien un símbolo de buscar con lo cual no me interesa ese símbolo más bien que este buscador esté aquí por lo menos no aquí con lo cual voy a borrar justamente esto en entradas recientes puedo dejar las entradas recientes comentarios recientes lo voy a eliminar archivos también bueno más bien archivos y categorías y meta bueno meta lo voy a borrar también solo voy a dejar categorías archivos entradas recientes y bueno aquí ¿qué puedo colocar? puedo colocar archivos calendarios comentarios recientes categorías entradas recientes galería HTML personalizado para colocar código personalizado alguna imagen por ejemplo podemos colocar una imagen aquí añadimos la imagen y pudiera ser quizás esta bueno quizás esta esta me parece adecuado le damos guardar allí luego menú de navegación esto justamente es lo que quería vamos a colocar acá un menú de navegación y esto aquí nosotros podemos elegir el menú que queramos acuérdense que creamos un menú para widgets entonces precisamente ese menú es el que vamos a colocar justamente acá abajo una nube de etiquetas me parece adecuado de este lado para que se cree pues eso una nube de etiquetas puede ser también una nube de categorías o categorías de enlaces pero en este caso vamos a dejar la nube de etiquetas luego páginas rss que es feed algún texto que queramos por ejemplo aquí en título por ejemplo empresa y vamos a colocar por ejemplo acá uxdiving.com es un sitio web donde puedes aprender crear diseños geniales geniales con wordpress y el amado y odiado divin le damos guardar y bueno allí creamos algún texto que pudiera funcionar bastante bien y podemos insertar algún video básicamente esto es lo que nos permite de manera básica insertar como widgets pero ya luego en función de las cosas que nosotros vayamos añadiendo dentro del sitio web podemos añadir algún widget adicional por ejemplo si nos vamos aquí a plugin y quisiéramos insertar algún plugin de compartir en redes sociales para poner eso en el área de widget por ejemplo aquí colocamos social sharing o social share a ver que nos aparece aquí está tenemos social share buttons icons que este pudiera funcionar bastante bien wordpress es el sharing plugin tenemos un montón aquí ya luego simplemente investigarlo un poco y leer un poco sobre cada uno yo aquí a la ligera voy a ir por este que tiene 200.000 instalaciones nada más voy a ir aquí a capturas de pantalla tal cual como les enseñé justamente en la lección donde hablamos sobre plugins y bueno es que este tiene demasiadas opciones la verdad es que busco algo un poco más simple que simplemente pueda yo habilitarlo en la barra lateral son demasiadas opciones de repente si colocamos la palabra simple 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 social share a ver si aparece algo va a haber social sharing este quizás andale por aquí está más o menos quizás uno de estos en la en la barra lateral es que tienen demasiadas opciones me hubiese gustado algo mucho más simple vale a ver no es que me gustaría plantearlo para el ejemplo pero es que son plugins que quizás no van a ser tan simples como quisiera y es justo lo que me gustaría que fueran muy simples que fueran muy 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 sencillos papel builder simplest a ver quizás este no un products no a ver o with with get social sharing quizás así o share a ver no me dan los mismos resultados este promete en sus que este es el asunto dice que podemos añadir iconos sociales en unos simples clics bueno vamos a añadir este vamos a arriesgarnos y ver si no se nos alarga esta lección justo por esto lo que quiero es añadir algún widget personalizado justamente para ver el resultado de los widgets y es lo que me gustaría bueno aquí hay un asunto y es que estos plugins están tardando mucho en instalarse en esta instalación porque al estar en local luego es un rollo para que se instalen fíjense no debería tardar tanto regularmente pero por alguna razón aquí en local pues nos está dando ese tipo de problemas pero bueno aquí ya aquí ya pues eso ya se creó vamos a ver si verdaderamente es unos simples clics en teoría esto es ahí donde quiere que que quiere que hagan los iconos bueno esto está bien vamos a ver luego donde quiere que se muestren y me gustaría aquí flaring no quiero que esté en flaring a través de un widget esto perfecto muy bien mostrar antes o después los artículos puede ser vamos a colocarlo así perfecto ahí está perfecto muy bien vamos a darle guardar cambios sin mayor cosa la verdad simplemente lo que quería era poder añadir ese plugin para irnos acá a widgets y aquí en widgets se nos tuvo que haber creado un nuevo aquí está Ultimate Social Plugin Subscribes entonces como agrego esto para acá o como lo voy a agregar adicionalmente acá simplemente me voy hacia acá lo arrastro ups a ver otra vez lo arrastro y lo pego por ejemplo acá encima de categoría lo doy hecho y listo aquí no tenemos que guardar ni hacer nada una vez que nosotros coloquemos los widgets se actualice de manera automática y simplemente nos vamos a ir a nuestra página vamos a actualizar y fíjense aquí como ya lo hemos ups este no era lo que queríamos pero bueno aquí es justamente lo que queremos ver aquí vemos las entradas recientes la imagen las categorías los archivos las etiquetas la empresa el texto y aquí por ejemplo tenemos este menú que pudiéramos colocarle incluso menú aquí en el título menú de categorías por ejemplo ajá le vamos a guardar cuando hacemos un cambio si le tenemos que guardar actualizamos y aquí está menú categorías y bueno este se supone que debió haber sido el ultimate el ultimate social plugin subscribe form esto no era lo que estaba buscando más bien era y me imagino que es este ultimate social media plus e incluso podemos colocar un formulario de contacto justo bajo etiquetas que sea este contact me título de visualización guardar perfecto muy bien y esto así está bien vamos a darle a actualizar bien esto es lo que quería ves please play esto podemos editarlo está muy horrible puede ser por ejemplo síguenos pero bien escrito por favor aquí estos teclados luego es un rollo síguenos guardar y nos vamos por acá ahí está y ahí tenemos nuestros enlacitos aquí tenemos un contacto y bueno de esa manera podemos más o menos editar este menú yo creo que tiene demasiadas cosas vamos a eliminarle este que acabamos de hacer lo borramos no pasa nada a ver qué más yo creo que hasta aquí está bien menú de categorías si tenemos este menú de categorías acá este de acá nos sobra con lo cual estas categorías vamos a eliminarlas y este menú de categorías vamos a pasarlo justamente para acá perfecto y vamos ahora sí a ver cómo se ve quizás las etiquetas las movemos hacia el lado uno vamos a ver hacia este lado o este este columna uno perfecto y ahora vamos a actualizar es que me gustaría que se veamos parejo pero aparentemente no se logra ver más parejo por temas de los elementos principalmente si borramos la imagen la verdad es que la imagen no aporta absolutamente nada y esa es una de las claves que aquí en los widgets ustedes coloquen elementos que verdaderamente aporten por ejemplo enlaces de navegación que es algo que es principalmente lo que más aportemos del footer y demás así que perfecto pues con eso tenemos nuestro menú personalizado tal cual como el que tenemos acá y también tenemos nuestro footer o pie de página con widgets personalizado y de esta manera es como podemos nosotros hacer justamente esto ¿de acuerdo? con eso acabamos esta lección no sin antes recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de UXTV.com para ver mucho más contenido sobre diseño web y además de eso que vayan a UXTV.com y revisen todavía la oferta que tenemos para los primeros 25 suscriptores al sol de hoy de la publicación de esta lección quedan solo 10 cupones disponibles para los precios con descuento de por vida para los primeros suscriptores de nuestra plataforma donde vas a poder aprender o mejorar tus habilidades de diseño web de una manera muy muy sencilla con tutoriales y cursos premium tal cual como el que estás viendo acá pero con contenidos de mucho más valor así que echenle un vistazo en UXTV.com suscríbanse al canal activen la campanita y por favor comenten acá abajo de todos estos elementos que vimos justamente hoy sobre menú y footer que es lo que más echan de menos que es lo que les gustaría visualizar en sus páginas o dejen incluso algún enlace de página que pudiéramos revisar para darle consejitos acerca de usabilidad con eso yo me despido nos vemos en una próxima lección les envío un saludo un abrazo y hasta luego adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo